¡Bienvenida Jimena Rivas y Gabriel Cañas! Y yo que en esa época iba a darle comida a los perros y devolvía pero corriendo a la casa así... porque sentía que me venía respirando que atrae el diablo, ¿cachai? Y me acuerdo que cuando tenía un mes mi hijo, mi papá estaba medio enfermo y dije lo voy a ir a ver. Se para con su primer nieto y lo entrega así, se emociona, se sienta y en la noche mi papá falleció. Yo era de campo y era muy tímido, muy humilde. Y la primera biografía que leí de Mercury decía a mí lo que me llevó a ser grande fue la arrogancia y no la arrogancia de soberbia sino de saber que lo que yo hago nadie lo hace como yo. Un zapatero se lo suplicate que le pegaba a su mujer. Y así te pillo con otro, te tiro con el tirapié. Te tiro la lerna, te tiro el martillo, te tiro los clavos, al final te pillo, le pego a tu madre, le pego a tu tía, se va la rechucha de zapatería. Tú estás actuando y de repente te doblas un pie. Claro, usábamos unos tacos gigantes. Yo era una de las prostitutas que, viste, mi papá tenía razón. Yo me tenía que mantener así. ¿Cuarenta minutos? Cuarenta minutos. Cuarenta minutos y decíamos texto, texto, texto. Era muy difícil. Y a mí se me parecía ¡pam! Se me parecía como el fantasma, ¿cachai? Sería larga la lista. Que fue un año crucial, intenso, de muchas pistas. Seguro que usted la sabe, seguro. ¿Qué duda cabe? Si usted es el que entrevista. Buenas noches, bienvenidos a los cinco mandamientos. Qué rico poder juntarnos hoy día con dos grandes actores. A ver, ella es, yo diría, una maestra. La recuerdan por la querida Poncia y también, por supuesto, por su gran papel en La Negra Estet. Y él se lució como Freddie Mercury y Paul McCartney. La verdad es que es un honor, es un agrado y vamos a disfrutar de música, de historias y, por supuesto, una linda conversación. ¡Bienvenida Jimena Rivas y Gabriel Cañas! 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 ¡Y mi gran amigo que es Francisco Yancaqueo! El跳개 deource que hace tiempo que no hablo con él pero le mando un beso por él. Sí, cariños para él. Sí, y con Gabriel… Bueno, yo te he visto Gabriel porque tú eres una carrera muy talentosa y te he visto en todas las cosas que ha hecho igual que en la Jimena, pero, ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Eso te lo sé yo. ¿Se conocieron dia en el teatro? ¡En el teatro! Pues sabia que nosotros nos conocíamos. ¡Perdón! ¡Tu no te acuerdas! No, me acuerdo que... ¡Para, para! Nos conocimos cuando hicimos un evento! Sí, pero nos dijimos benechau. Sí, está bien, yo te presenté, te dije, hola, ¿cómo estás? Pero así, de estar sentado, no, Gabriel, yo no me olvidé esas cosas. Tenés buena memoria con la gente. Sí, sí, tengo muy buena memoria. Por ejemplo, nuestro productor, ¿cómo te llamas tú? Fido, Eduardo Cabeza. Sí, no, me acuerdo perfecto, presenté, hiciste todo el show de Freddie Mercury y todo eso, me acuerdo perfecto. Pero él es distinto ahora a estar conversando. Sí, pues sí. ¿Y ustedes se conocieron? En el teatro. En el teatro. En una obra que dirigió, especialmente esa que estamos viendo, un amigo, dos amigos en común. Sí, Gabriel Ursuar. Gabriel Ursuar y Antonio Campos. ¿Y engancharon al tiro? ¿Cómo? ¿O fue una cosa más...? Enganchamos al tiro. Sí, sí. Lo que pasa es que este grupo, joven, muy joven, muy animado, y había que hacer mucha investigación y trabajo y pruebas. O sea, era una obra que teníamos que meterle el diente fuerte en improvisación y probar cómo lo íbamos a hacer. Entonces, en ese proceso, como que uno se hace amigo al tiro. Perfecto, claro. Pero tú, por ejemplo, habías visto a la Gime en la tele, ya, habías visto su carrera, además, súper exitosa. ¿Pero tú cachabas que a ella le gustaba mucho el fútbol? No, no, no tenía ni idea. ¿No tenía ni idea que era futbolera, 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 que la selección para ella era chata en nada? Mal, mal, mal. Soy capaz de dejar cualquier cosa cuando hay partido de Chile. Ya, pero explícame, cuando tú dices dejar cualquier cosa, efectivamente tú puedes estar trabajando haciendo una obra de teatro y viendo el partido de la selección al mismo tiempo. Por ejemplo, eso nos pasó, de hecho eso nos pasó cuando teníamos una función con Edmond, que era esta obra, y jugaba a Chile, y era importante. Era el mundial, era el mundial. Teníamos una función en Valparaíso, en la Upla, en la Universidad de Playa Ancho. Un teatro súper lindo, pero era contra Brasil, que era octavo de final. Partido clave. Partido clave, nos fumaba penales. No alcanzábamos a terminar la obra para ir, entonces empezamos a decir, ¿qué hacemos? O sea, ya primero, bueno, los canales muy típicos, que los técnicos, ¿no es cierto?, y los camarógrafos cuando hay partido siempre tienen una tele ahí. Claro, claro. Y cuando uno realiza, está ahí mirando. Y bueno, pensamos en tener una tele. Sí. Y fue un poco conflicto, dijimos, no, ¿cómo vamos a tener una tele mientras estamos actuando? Haciendo una obra de teatro, claro. Haciendo una obra de teatro. Pero después vieron un partido junto a Malparaíso, otro partido, ¿no? Vieron un partido junto a ustedes, celebraron un partido importante. Sí, o sea, más que celebrarlo, lo sufrimos. No, pero después nos dieron otro partido. O sea, la verdad es que como que es toda esta obra de la información que hayan visto otro partido también, aparte de ese. Hicimos funciones durante el mundial. Ya. Hicimos todo ese tiempo, entonces, era terrible como esta mezcla entre el rigor del oficio teatral y la pasión de estar en un mundial. De la roja. De la roja. Y entonces, muchas veces. La emoción es mezclada, total. Sí, porque muchas veces estaba ahí en el teatro y estábamos en el mori de Bellavista y se escuchaban, ¡coaaal! Y uno estaba en función y era terrible. Y salía, uno decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya, ok. Y después volvía la escena. Sí, no, así era terrible. Era una esquizofrenia. Y volvíamos a entrar, sí. No, yo por la roja, claro. Y han pasado cosas. Una vez estando en Perú, también estábamos grabando con una teleserie. Ajá. Y estaba, me acuerdo, la Pati Rea Ineira, la Cati, la Nivaora, ¿cómo se llama? La Cati Zalovni. La Cati Zalovni. Y también, ahí por ahí hay una foto también que estábamos celebrando porque desesperados viendo el partido de Chile, ¿no? Yo soy muy futbolera. ¿Y cabalera? Aguasados en mi casa. Ah, ya, si todo la performance completa. Completa, completa, completa. O sea, me ha pasado a la Jime perfecta. Conocer la historia de ustedes porque, bueno, tú Jime, desde chica tuviste perso, por decirlo de alguna forma. Tú fuiste presidenta de curso, empezaste como a liderar proyectos, pero ¿a qué hora, por ejemplo, fuiste presidenta de curso? Desde muy chica porque yo era de una familia con mucha opinión. ¿Ya? Siempre se desarrollaba, no era para nada los niños a la mesa del pellejo, no. Los problemas se hablaban entre todos. Entonces, de muy niña había mucha conversación. O sea, tu casa era como mi casa cuando yo era niño, que en el fondo venían personas a almorzar y decían, ¿por qué están discutiendo? Claro. Decíamos, nosotros no estamos discutiendo, estamos conversando. Exacto. Pero, ¿por qué están tan apasionados? ¿Por qué se enojan? Nadie está enojado, decíamos nosotros. Tal cual. Y los niños tenían el mismo peso de opinión que los adultos. O sea, uno también opinaba. Entonces, yo a los 13 años era muy grande en cuanto a poder conversar, contener una discusión y qué sé yo. Entonces, presidente de curso yo creo que fui desde séptimo básico, hasta cuarto medio. ¿Es verdad que un profesor te hizo callar una vez? Sí, me hizo callar fuertemente. Bueno, eran épocas duras, porque yo vivía en época, ¿no es cierto?, dura de dictadura y mi familia estaba muy implicada también, entonces, políticamente, entonces, una vez se me hizo callar. No sé, estábamos hablando de una clase de historia, estábamos hablando de Pepe Botella, ponte tú, no sé, una cosa muy así. Y yo di una opinión y la profesora, me recuerdo perfecto, que en paz descanse, la Ana León de historia, me sacó de la sala, afuera de la sala, y me dijo, hay tiempos para hablar y tiempos para callar. ¿Qué? Y para ti, estos son tiempos para callar. ¿Qué fue este? 11 años, 10 años, algo así. Y así como, ya, ok. Y claro, y yo después con los años entendí que ella me estaba protegiendo. Claro. Porque obviamente que había persecuciones, no, era fácil, había, o sea, se denunciaba, Y tú eras una niña que en el fondo estaba hablando desde una posición que obviamente con la cual se había criado toda su vida. Exactamente, pero era arriesgado en ese momento. Y por ese lado, tú ya, tú eres del barrio Crédito, ¿no es cierto? Sí, del barrio, barrio Italia. Perfecto. Crédito. Perfecto, ya, ahí está el barrio Italia. Pero tú te criaste en el campo, te criaste en Pirque, ¿dónde te criaste? Sí, en Pirque, yo en el colegio iba a Linderos, ahí entre Paine y Wynn. Ya, ya, y con inicio también así artístico o nada que ver, porque tengo entendido que tu familia igual era un poco outdoor, por decirlo. Claro. Ahí está, bueno, ese concepto outdoor, ¿sabes lo que es outdoor, no? Sí. Cosa que nadie de los que estamos acá somos, nadie aquí es outdoor, nosotros somos indoor. Pero tu familia era... Sí, súper... Sorry. Ok. Sorry. Indoor, porque en el fondo tú... Porque ustedes hacían como camping, carpa... Toda la vida fue viajes, viajes en carpa, en camping, así, recorriendo. ¿Y eso de dónde venía? ¿De dónde venía eso de tu papá? Yo creo que, sí, del lado de mi papá y por el lado de mi abuelo. ¿Ya? Como que son todos muy, muy viajeros y más que outdoor son más bien como extremos, como que les gusta como... Deporte de aventura. Deporte de aventura, les gusta como... A deporte extremo, así como a deporte... Sí, pero más que como tirarse en el paracaídas, les gusta como por ejemplo ir con muy poca plata a un lugar, a una camioneta que está a punto de romperse, como... Llegar a Arica y como tener... Al límite del riesgo. Al límite del riesgo como... ¿A ti te gustaba? ¿Te gustaba esta vida cuando era niño? De todo, de todo. Pasó de todo. Obviamente uno odiaba como muchas veces al papá, como todos lo hacemos en alguna época, pero también porque era... Su paseo era como... Pasa, mira, ya me canoce. Bájate la barra, súbete a la moto. Ven, ven. Barro, 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 barro. La batería no fue la batería. Esa era la vacación. Se pinchó la rueda. Y él fascinado con eso, porque eso le encantaba. Esa era su vacación, ese era su fin de semana, esa era su vacación y ahí... Toda mi hermana... Ahí mira, él está moviendo adelante. Mi hermana... ¿Ya? Ahí se quedaba en el auto, mi hermana se quedaba... Mi mamá se quedaba en el auto y mi hermano era muy chico. Entonces, me tocaba siempre sacar el auto del barro, cambiar la rueda... Empujar, empujar. Empujar, era como... Ese era el panorama. Vacaciones accidentadas. Siempre, siempre. Íbamos 200 kilómetros fuera de Santiago, de la metropolitana, la rueda. Eso era como lo primero que pasaba. Y es verdad que, por ejemplo, cuando tú estabas en el espirque, de repente eras muy chico y te mandaban a buscar cosas una vez, tuviste como un encuentro con el maligno, güey. Es que yo era muy miedoso. O sea, más que miedoso, uno es de campo y le tenía miedo a la llorona, al diablo... Todas esas historias, tú. Esas son las cosas que me daban miedo porque era de campo. Las historias de campo. Sí, pues, esos eran mis reales miedos. Y un día mi hermano chico, que está ahí, se quedó encerrado dentro de un auto. Y porque mi mamá como que cachó que estaba mal cerrada la maleta, entonces se bajó a cerrar bien, pero dejó prendido el auto y el auto cerraba y se cerró automático. Pero, hermano, ¿de qué edad estamos hablando? De así, de haber tenido un año, un año y medio. Adentro del auto cerrado, ¿ya? Entonces era de noche y me dijeron cómo... Mi mamá se fue a la casa de alguien y le dijeron, tráeme las llaves de repuesto. Y yo, que en esa época iba a darle comida a los perros y les volvía, pero corriendo a la casa así. Porque sentía que me venía respirando acá atrás del diablo, ¿cachai? Bueno, yo he visto hasta el día de hoy gente que respira acá atrás del diablo y no en el campo. Estoy diciendo, lo he visto en estudio de televisión. Y ahí me fui, y ahí me tuve que agarrar la bicicleta, mis perros, que siempre fueron mis mejores amigos. Bueno, esa foto ahí que estamos viendo, Juan Ignacio, mi mejor amigo de toda la vida. ¿Desde chiquitito? Desde chiquitito, desde primero básico. Y de ahí me fui con mis perros y, ¿sabes qué? En el camino, yendo por un camino de tierra, sin luces, sin nada. Yo vi a la llorona, vi al viejo al saco, vi al cuco, al diablo, los vi a todos. Es que fue horrible, pero maté el chuncho. Maté el chuncho, porque ya, ¿verdad qué pasaste? Lo que pasa es que hablamos con tu papá. ¿Nadura? ¿Verdad? Hablamos con tu viejo, y tu viejo se manda un mensaje increíble, mire. De verdad, que me gusta. ¡Hola! ¡Hola, Gusi! ¡Qué bueno que estés ahí! Oye, te tengo una apuesta. Te apuesto hacia el nunca, que no te salí la tabla del siete. Oye, también, ¿por qué no nos cuentas por qué el auto llegó en madrugada con la rueda desinflada, y te encontramos durmiendo en las plantas de entrar a la casa? ¡Suerte, amigo! ¡Chao! ¡Tremendo personaje! ¿Uno por siete? ¿Uno por siete? ¿Dos por siete? ¿Catorce? ¿Tres por siete? ¿Veintiuno? ¿Cuatro por siete? ¿Veintiocho a treinta y ya no? ¡Veintiocho a treinta y ya no! Treinta y ya no va a estar con una humillación pública. Con presión peor, porque tengo dislexia. Pero tu papá te tiene que la tabla del siete, esa no funciona. No, mira, hasta mi hermano, chico, que tenía once años, menos que yo, se aprendió la tabla antes que yo. Todo el mundo se aprendió la tabla antes que yo. Tú eras artista, no eres matemático. Sí, no tengo esa cabeza. Oye, ¿qué contaba tu papá la historia de que estabais durmiendo en unas matorrales, en unas plantas? Mira, está confundiendo dos historias mi padre, porque mi padre también era bueno para tomar. Pero en el fondo la primera, que porque, mira, esto es un poco terrible la historia en verdad, porque yo era menor de edad y en ese tiempo uno manejaba como al carrete y el papá te pasaba la camionera. ¡Etra época, otra época! Era otra época y uno se curaba raja, como joven, no era mayor de edad, no tenía nada, no, muy mal. Y una vez, yo muy ebrio, me devolví como de la Laguna Culeo hasta Pirque, con las ruedas, súper curado, y con las cuatro ruedas pinchadas, y nunca ni me di cuenta, como de cosío. Bueno, esto entiendan que es otro Gabriel, esto obviamente después uno madura, ya cambia la cosa, pero estamos hablando hace 25, 80 años atrás. Claro, ¿no? Hace mucho tiempo atrás. No habían tantos autos. Y también era una lógica que no habían pasado las atrocidades, o sea, sí, seguro que habían pasado todas las cosas. No estaba la conciencia que hay ahora, obviamente. No estaba la conciencia hoy en día, obviamente, bueno, no tengo ni auto, pero tampoco manejo ni la bicicleta curada. Y es algo que todos tenemos que ser muy conscientes de eso, y es bastante terrible. Obvio. Pero tú venías en ese minuto, pues, Torreo. Muy curado, muy cosío, dado vuelta. ¿Y llegaste a la casa con las cuatro ruedas pinchadas? No, lleno de gente que tenía que ir a dejar a sus casas, ¿no? Una irresponsabilidad tremenda. Llegué a mi casa y me acosté, y no fui consciente. Pero la otra historia de por qué me quedé dormido en las plantas, es otra vez que yo muy chico, aprendiendo a tomar, me quedé dormido afuera de la casa en la mitad de la calle. Como durmiendo en la calle. Y bueno, por suerte era una calle, no concurría. ¿Dónde vivías? En Pirke. Ah, bueno, era campo. Claro, era campo, y me quedé dormiendo en la mitad de la calle, y me despertó una prima, y que iba en el auto, y de repente como que cachó un bulto, como un hueón muerto, y era yo durmiendo prácticamente. Aprendiendo, estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo. Estaba como en la universidad del copete. Estaba en la universidad del copete. Hablando de los papás, porque ahí estábamos viendo el papá. Vamos a entrar en un minuto claro. Quiero que seamos claros con esta historia, porque yo esto no lo sabía, Jiménez, pero es bien potente, porque tú estudiaste teatro, o entraste a estudiar teatro, y te fuiste de la casa cuando comunicaste que estudiabas teatro. Sí, más que irme de la casa, me echó de la casa mi papá. Oh, me está apoyando. Porque lo que contaba antes era una familia que iba como para lo humanista, casi todo. Mi hermana mayor era doctora en historia, la otra era doctora en matemáticas, como mentes así brillantes, pero nada con el arte. Yo jamás fui árbol en el colegio, ni flor, ni nada, nada. ¿Tú no hiciste teatro en el colegio? Nunca, y nunca fui a ver una obra de teatro en el colegio, porque era de un colegio fiscal, que en esa época no había planes como hoy día, que llegan a los chicos al teatro. Para atender, uno siempre que habla con un actor o una actriz, dicen, bueno, yo desde chico, que tenía la vocación, resulta que estaba en el grupo teatro, no había visto nada nunca. Nada, yo quería estudiar periodismo, y no me dio el puntaje para entrar, entonces dije, bueno, dije, voy a poner en cuarta opción teatro, en la Chile y en la Católica. Esto fue por descarte. Como dije, no sé, ¿sabes por qué? Porque mi mamá conocía a Oscar Hernández, era por la Mónica Carrasco, había como todo un link ahí, y me acuerdo que fui a ver Carrascal 4000 al Teatro del Ángel. Y ahí actuaba Oscar Hernández, y yo dije, voy a postular a teatro, pero así, no teniendo idea qué es lo que era teatro, qué ramo se estudiaba, nada, 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 absolutamente nada, es periodismo. Entonces yo dije, voy a postular, y este año preparo la prueba, la doy de nuevo y estudio periodismo. Y bueno, entonces dije, Oscar Hernández me ayudó a hacer la prueba especial, porque había que hacer una prueba especial, que uno cantaba y preparaba una escena, y mi mamá me llevó al Teatro del Ángel, y Oscar me ayudó, al cual le agradezco, porque gracias un poco a él estoy hoy día en este mundo del teatro. Y él me preparó, y di la prueba especial, y quedé, de doscientos y tantos, no sé qué. Ahí cachaste que tenías un talento que no sabías. O sea, hasta ese momento tampoco sabía, y fue chiripa nomás. Pero espérate, y de chica no jugaba ahí en el baño sola a hacer personajes, nada, nada. Nada, encontraba a toda la gente que hacía arte, volaba, como que estaba fuera de la tierra, desconectada, era súper crítica, porque era una familia que afianzaba lo otro, el conocimiento, más que la creatividad. Bueno, ¿qué pasó? Llegaste a tu casa y no te fue... Y entonces yo le dije, quedé en Teatro, entonces le digo a mi mamá y a mi papá que voy a estudiar teatro, sin saber todavía, a lo mejor voy a preparar la prueba este año, y mi papá dijo, no, yo no te voy a pagar una carrera para que seas prostituta. ¡Oh, me está equivocando! Oye, pero... Otras épocas, estoy hablando de otras épocas, de otros tiempos, y sobre todo, entendiendo hoy a mi papá, porque mucho tiempo uno también se queda con resentimiento. Uno no puede juzgar a los padres porque tiene que estar dentro de un contexto. Exacto, y él fue autodidacta, mi papá era ingeniero eléctrico autodidacta, él estudió, él hacía estas copas de agua que uno ve para el sur cuando va, él se dedicaba con Enrique Kirchberg, que tenía una empresa, y él de puro capo nomás, hizo este trabajo que correspondía a un ingeniero. Claro, o sea, fue tu papá, una persona que se hizo a sí misma con todas las dificultades. Era muy machista, muy rígido también, y bueno, pero nos amaba, y él desde ese lugar sentía que si yo estudiaba eso, no iba a tener ningún futuro en la vida. Y te lo dijo de esa forma tan violenta. Y me dijo, y tú te vas de la casa, yo no voy a financiar eso, y yo como era parar en la hilacha, digo, bueno, me voy de la casa, y me fui de la casa. ¿Para dónde te fuiste, Jimena? Me fui a donde una compañera, que le mando un saludo enorme, donde la pancha Silva, nieta de Silva, de Montes, Montes, ¿te acuerdas de esos libros de Montes y Orlandi? Montes, su abuelo era este señor Montes, y ellos me recibieron en su casa. Yo estaba en primero de teatro, y mi mamá, que tampoco trabajaba en esa época, me pasaba plata por abajo, estudia con todos los créditos fiscales del mundo, y beca alimenticia, y pedí todo lo que fuera. ¿Y qué pasó con tu papá? Yo tenía 16, porque en esa época se salía muy chica del colegio. Se llamaba encima menor de edad. Muy chica. ¿Y qué pasó con tu papá en todo ese periodo? O sea, ¿tú no lo veías? No lo veía. Mi papá nunca me vio a actuar. ¿Me estáis? Nunca, 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 nunca. Porque fue, pues vino, bueno, agresé, mi mamá por supuesto que iba a mis exámenes, pero mi papá no. Tu papá se iba enterando. Rechazando completamente. Y que se iba enterando a raíz de tu mamá, seguramente le iba contando, pero hay una cuestión también como de orgullo, de que nadie iba a ceder. Exacto, ahí apretado en eso. Y finalmente, después, bueno, egresé, tuve mis primeras obras, que inmediatamente yo empecé a trabajar muy chica en la escuela. Ella me llamó el Willy Semler para la banderada en el Teatro Nacional, pero mi papá no fue. Y bueno, después me casé, chica también, tuve a mi hijo, y me acuerdo que cuando tenía un mes mi hijo, mi papá estaba medio enfermo, y dije, lo voy a ir a ver. Como que algo se dio en mí, dije, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Cuántos años habían pasado ya? Muchos. Mi hijo nació en el 85, y yo entré a estudiar, cinco años, entré a estudiar en el 81 a la escuela. Y le llevo a mi hijo, de un mes. Y dije, bueno, este va a ser un encuentro desde ese lugar para que él... Y mi papá le dio un ataque a hemiplegia. Bueno, fue de las generaciones muy dañadas por el golpe militar. ¿Y qué es la hemiplegia, perdón? Se quedó inválido de un lado, no podía pararse. Entonces yo le llevo a Ramiro, ahí está chiquitito Ramiro, y se lo pongo a mi papá en los brazos. De un mes tenía. Y mi papá lo toma y se para. Así empieza a ser así en la silla, y todo al lado, así, uy, porque no se levantaba en ese momento. Se para con su primer nieto, y lo entrega así, se emociona, se sienta, y en la noche mi papá falleció. Me está ahí. Oh, la historia, dime. Entonces yo sentí que él estaba esperando cerrar un círculo, tanto conmigo, porque yo era su regalona. Era, o sea, sus ojos, era la más chica. Había un amor muy, muy limpio, muy juguetón con mi papá. Entonces siento que estaba esperando eso. Primero conocer a su primer nieto, y después cerrar una historia conmigo. Entonces fue muy power. De hecho, después quiso salir en una película esta historia de Carlos Flores, porque pasaron muchas cosas mágicas. Yo tenía una foto de mi papá cuando, chico, se incendió mi casa, una parte de la casa, y se quemaron todas las fotos infantiles. Yo no tengo fotos de niña. Y yo tenía una fotito de mi papá, chiquitita, que salía él conmigo en el Cerro San Cristóbal, como subiendo, pero así blanco y negro. Y a los dos días yo miro esta foto y estaba borrada. ¿Cómo? No estaba la foto de mi papá. Y desapareció, o sea, el único recuerdo que yo tenía de mi papá, no existe, se borró. Pasaron cosas entre mágicas, entre fuertes, emocionantes. Y bueno, y se murió y no me vio nunca actuar. Nunca supo que me fue bien, nunca supo que era una buena actriz. Tengo un mensaje de tu hijo, que hoy día ya tienes cuánto? Treinta y cinco. Treinta y cinco años. Un hombre. A la vuelta de esta pausa, seguimos con Jimena y Gabriel. De vuelta a los cinco mandamientos. Felices de encontrar nuestra conversación con Jimena y con Gabriel. Oye, Jimena, yo dije que teníamos un mensaje de tu hijo. Hoy inédito, porque mi hijo es súper reservado y creo que es la primera vez que aparece en algo público. Bueno, es que nosotros tenemos un equipo que... Se pasaron. Un aplauso para el equipo que siempre... Se pasaron. No, realmente, Ramiro es muy... Bueno, amo a mi hijo, pero es muy recatado, así que me van a sorprender. Eso es típico, las personas que son muy públicas, de repente los hijos, dices, ¿sabes qué? Yo... Sí. Veamos qué es lo que dice Ramiro. Hola, mamá. Estuve pensando y me acordé por distintas cosas. Una de ellas que me marcó para siempre, que es la música. Cuando tú fuiste a una gira de Negrester a Nueva York y llegaste con una guitarra que no te pedí y una discografía que no te pedí, pero que me trajiste de regalo. Y eso fue como a los 12 años. Y de ahí que yo, no sé, generé una relación con la música súper importante que me ha acompañado toda la vida y me va a seguir acompañando. Así que sí, puedes contar eso porque fue la decisión, porque lo pensaste. Eso ya lo agradezco desde siempre. Eso no te amo. ¡Qué querida, además, Ramiro! ¡Qué amor! Oye, esto es bien bonito porque realmente los papás no saben cuánto pueden marcar a un hijo con una decisión que realmente para ti fue súper natural. Pero tú dijiste que voy a ir a comprar una guitarra y le traigo un cancionero. ¿De qué es lo que era? ¿Te acuerdas o no? Era de Nirvana. Era Nirvana. Era Nirvana, que era su grupo favorito. Y, bueno, el viaje con Ramiro porque hay una relación con el papá bastante ausente. Entonces, mi viaje con él siempre fue llevarlo hacia lo creativo porque era muy ordenado. Él siempre fue mi, yo digo, mi maestro anciano porque es fantástico. Y, no sé, como uno en los hijos como que ve el orgullo de algo realizado a la perfección. O sea, al verlo tan íntegro. Y ese viaje que yo hice a Nueva York, yo sabía que le gustaba Nirvana. Y dije, le voy a llevar una guitarra eléctrica. Hola, a jugar, a jugar a lo tal. Y, de hecho, gracias a eso, después estudió con Ángel Parra, guitarra eléctrica, y se transformó en un talentosísimo intérprete. Y quiso ir a estudiar después a Argentina y a Berklee. O sea, tú le daste un punto de inflexión con esa guitarra. Fue un punto de inflexión. Y era tan ensemismado, Ramiro, que encontró en la música, yo creo, ese lugar de intimidad, de juego, de creatividad, que fue muy definitivo, yo creo, para su vida, por siempre. Oye, hablando de música, ustedes han interpretado diferentes papeles que están ligados con la música. Mércule y la leyenda, que yo creo que ese es un papel que para ti hay un antes y un después. Puedo estar equivocado, pero yo creo que hay una cosa ahí muy potente. A nivel mediático, sobre todo. Absolutamente, claro, porque ahí tú apareces ya en forma muy fuerte en todos los medios. Cuando interpretas a Freddie Mercury, porque hay que entender aquí que ese es un papel dificilísimo. Yo de hecho cuando vi la promoción dije, ¿quién se atreve? Dije, ¿quién va a ser el osado? La voz. Claro, para interpretar a Freddie Mercury. Virtuosa del mundo. Pero antes de pedirte que nos cante, yo sé que hay como una historia también media paranormal detrás de acá. Ah, sí. ¿Qué pasó en el municipal? Pero más que con Mercury mismo, fue con el Teatro Municipal de Santiago. ¿Qué pasó ahí? Que yo, antes de esta obra y de tener la osadía y la falta de tino. Pero después te das cuenta que por qué la hizo, porque lo vamos a escuchar después. Ahí estaba haciendo una obra con Teatro de Chile, de Manuela Infante, que fue una gran, gran, gran compañía. Manuela Infante, una gran directora de teatro actualmente. Y yo estaba recién salido de la Chile, entonces me tocó actuar con ella y tenía un monólogo final de hoja y hoja y hoja y hoja, en donde relataba cómo se quemaba el municipal de Santiago. Y no me lo podía aprender porque yo, me cuesta mucho aprenderme los textos y tengo dislexia real, ¿caché? Perdón, Javier, me acabas de decir, me cuesta mucho aprenderme los textos. Me hiciste así. Ah, no, no, no. Ah, pero yo digo, sí. Fumo marihuana, pero ese no es mi problema. Ah, ya, que me cuesta mucho. No es mi problema. No es mi problema. Sí, ese no es mi problema. De hecho, me sirve mucho estudiar a veces con marihuana, pero es un estudio previo, no el estudio cuando hay que aprender. No tiene dislexia. Sí. Entonces tengo mucho problema con las palabras. Y entonces, en un momento muy, muy atrapado con este gran momento de mi vida, de estar con Manuel Infante y hacer esta obra, fui al municipal, puse las manos en las paredes del municipal y dije, que alguien me ayude, que alguien me ayude, por favor. Ah, echaste como en esa crisis, ¿eh? Sí, como ya, como psicomágico, como que alguien me venga a ayudar. Y te lo juro que sentí su escalofrío. Y de ahí empecé a soñar que me despertaba en la noche y había como un gran ser como en la cama, como que empecé a tener pesadillas con este actor que yo decía, es un actor del municipal. Como que inconscientemente decía, es un actor del municipal, es un actor del municipal. Y me despertaba, tenía, y en la obra tenía 40 minutos de oscuridad en donde uno tenía que mantener una posición. Yo me tenía que mantener así. ¿40 minutos? 40 minutos y decíamos texto, texto, texto. Era muy difícil. Y a mí se me aparecía, se me aparecía como el fantasma, ¿cachai? Y después de los años, yo ahí me encomendaba haciendo esa obra como a mi abuela, no sé, cosas para que se me... Se te desbloqueara, claro. Y después haciendo Mercury, estaba en el teatro municipal actuando con un súper personaje, un súper momento, y termino una nota así. Y fue increíble, apoyo el micrófono. ¿En el pedestal? En el pedestal. Y miro para arriba y digo, toma, concha, tu madre. ¿Qué? 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 Y ahí quedaste tranquilo porque mataste. No, weón, acto seguido, el micrófono hace... Se cae, rueda y se va por el foso para abajo. ¿Qué? El micrófono. Y te lo juro que yo no hice nada, weón. Eso fue... Salió y después de que le haya dicho, toma, weón. ¿Eh? Fue justo después. Mercury te habló. Ese fue ese fantasma, yo creo. Y ahí como que, obviamente, siguió la obra, tuve que ir a cantar a otro micrófono. Después alguien, Lani Murat, encontró el micrófono como, weón, buceando por la fosa del municipal. Y ahí después hicimos las paces con este fantasma y desde ahí que todo súper buena onda. Hicimos las paces con el fantasma extraordinario. El medio fantasma. Sí. Oye, hablando de Mercury, hay una canción que me gustaría que interpretaras. Pero me gustaría que me dijeras primero por qué hacer Mercury, qué sacaste de Mercury. Tú, porque tiene que ver un poquito con... Uno siempre rescataba con los personajes, me imagino los actores. Siempre. ¿A ti qué te llegó de Mercury? Creo que en ese sentido fue un personaje que marcó un antes y un después muy grande de una manera personal, porque yo era de campo y era muy tímido. ¿Ya? Muy humilde. Y la primera biografía que leí de Mercury decía, a mí lo que me llevó a ser grande fue la arrogancia. Y no la arrogancia de soberbia, sino de saber que lo que yo hago, nadie lo hace como yo. Entonces yo me hago valer como con mi arrogancia de hacer valer lo bueno. La particularidad que tenía. La particularidad. Y eso lo tomaste tú para ti, para tu vida. Y eso fue como, concha, cómo le entro a este personaje desde desarrollar mi propia arrogancia. Y creo que eso fue lo que me marcó más, porque también me atreví a mostrarme. Me atreví también a estar seguro de que lo que yo hago está bien, de que estudio mucho, de que tiene un valor mi trabajo. Y eso me lo enseñó Mercury, y ese proceso, y esa directora, y ese equipo completo, esas ciento y tantas funciones que tuvimos. Ese público hermoso, como que me iba reafirmando esta arrogancia. Y también después me tocó el otro periodo de ponerle freno a mano y decir como... ¿No tenemos que estar arrogante? Claro, sí, porque después vinieron muchos éxitos. Me gustaría escuchar esa arrogancia positiva, esa arrogancia que corresponde, que un artista tenga, Gabriel Cañas, aquí en Los Cinco Mandamientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hemos solita, talentoso de mi corazón! Gracias a los chicos. ¡Bravo! ¡Qué bonito momento! ¡Getla el Power! ¡Qué bonito momento! No... arrogancia por siempre, oye es ponente ver además a un artista, yo siempre lo digo cuando uno lo ve debajo del escenario distinto cuando tú no estás al lado porque uno se pusieron los pelos de no, tremendo, siempre así, además que cuando canta, es como que llena todo y como uno queda así pasmado porque realmente es una interpretación impresionante te felicito, muy muy lindo y vamos a seguir escuchando a Gabriel, pero hablando de pasmado, cuando tú hiciste Tic Tac, yo me acuerdo que también estaba la música de Queen, estaba la música de Queen los temas de Eva Félix y Bastián, ahí está, era todo Queen pero ahí pasaron cosas muy también paranormales y esa historia que para muchos obviamente fue disfrutar una teleserie, para ustedes no fue tan fácil, ¿qué pasó ahí Jimé? fue un tiempo de paradoja total porque a la vez que yo creo que ha sido la teleserie en que yo más me he divertido porque eran puras improvisaciones con Bastián de hecho fue muy divertido porque hicimos el personaje era muy normal, eran como unos bandidos en el texto y grabamos una semana normales eran como ladronzuelos como realistas y grabamos una semana y con Bastián dijimos esto está muy fome está muy aburrido, ensayemos y nos juntamos, me acuerdo, en Peñalolén en su casa y empezamos a probar cosas y ahí empezamos a descubrir cosas de cómics dijimos y si nos movemos al mismo tiempo y encontramos como el cómics pero el bandido de cómics y finalmente se lo propusimos a la Quena y ahí la teleserie empezó a tener un tono de cómics, cosa que le agradezco a la Quena siempre aguantarme todas las locuras que se me ocurren y entonces lo pasábamos muy bien pero empezaron a pasar cosas porque la casa donde grabamos el palacio la casita del Telol los exteriores era una casa que quedaba en Quinta Normal donde ahí había sucedido tortura en esa casa en la Casona de Uguá y después se investigó y efectivamente así fue y quedó como un lugar de centro de tortura que hoy día es casa y tiene una historia peor anterior de los primeros dueños y después empezamos a bajar abajo y había unos gallineros abajo donde la gente ahí metían a gente una energía espantosa entonces los camarógrafos empezaron a ver imágenes como tu sensación de se les aparecía gente sombra y empezó a generarse una tensión muy grande para ir a grabar y nadie quería ir de los técnicos nadie quería ir se peleaban se cambiaban los turnos yo no voy a ir ahí porque después soñaban pasaban cosas y empezaron a suceder cosas muy power por ejemplo que grabando un asistente de cámara fernandito subió porque hacía mucho color en el set subió para sacar para que entrara a ir al estudio y se cayó y murió ahí delante de todos nosotros esa cuestión se dio y cayó y murió ahí con nosotros ahí fue tremendo después un queridísimo Jaime Garrido que le mando un abrazo a su familia que era un utilero que hacían pareja con Aldito otro gran utilero que tú sabés que los equipos son familia son equipos que se mantienen durante mucho tiempo muchos años y son familia y uno genera los afectivos ellos yendo también a una locación tienen un accidente y Jaime Garrido muere en la teleserie también durante la teleserie ¿qué empieza a pasar con todo el elenco? ¿qué empieza a pasar con ustedes? empieza a pasar una intranquilidad espantosa una tensión muy power y a mí yo digo ¿sabés que tenemos que hacer algo para sacar esto? porque era muy paradojal porque era una comedia lo que estábamos haciendo y a mí se me ocurre llamar a una persona que conocía estas limpias limpias energéticas alguien que supiera cómo descargar todo esto y me acuerdo que todo el equipo de la teleserie en Canal 7 en el patio grande nos reunimos y esta persona hizo una ceremonia en el fondo de limpieza y después de eso pudimos seguir trabajando y grabando oye si es que de hecho me acordé de algo que la primera vez que yo fui a tu casa tú estabas terminando de hacer una limpieza como con unos palos y unas cuestiones dije ¿qué estás haciendo? Palo Santo Romero y abriste la puerta y dijiste ya chumi y todos dijimos como ya déjame todo para afuera todos teníamos tarea de limpiar nuestras casas también porque se generó eso que empiezas cuando empiezas a contagiarte de miedo que el miedo es la energía más baja que existe y se contagia muy rápidamente o sea basta mirar nuestro país que ahora está en un lugar de miedo desde la pandemia desde el momento que vivimos desde lo político todo es como que el miedo se apoderó ¿no es cierto? de la delincuencia y es muy contagiante entonces ahí sentíamos que había que devolver amor al cuento volver al centro y calmarse hay momentos claro que son súper relevantes en las carreras de ustedes dos y Avalancha por ejemplo es una obra que yo creo que es muy potente y cuéntame un poquito por qué para ti es tan relevante también Avalancha hay momentos claro que son súper relevantes en las carreras de ustedes dos y Avalancha por ejemplo es una obra que yo creo que es muy potente y cuéntame un poquito por qué para ti es tan relevante también Avalancha Avalancha fue un tremendo desafío Bueno, y creo que lo más lindo que tenía ese proyecto Era trabajar con los contadores auditores Que son super Y unos amigos, compañeros de la U Son diseñadores Grandes diseñadores y directores teatrales Y dramaturgos también Y entonces fue entrarle a un proceso difícil Porque hay que sacar el femenino total de uno Y eso uno no se da cuenta de la cantidad De cómo el patriarcado Uno lo tiene tatuado en la sangre Tú tenías que buscar tu lado femenino Sí, porque es un personaje que es un transformista Claro, es un transformista Pero en este caso, tú además cantabas Sí, sí, cantaba Y ahí creo que fue lo más difícil Porque uno siempre va buscando la voz de los personajes Pero me daba mucha vergüenza Y me juzgaba yo mucho Al soltar como la mujer que uno lleva adentro Porque no me daba cuenta De por muy deconstruido que uno pensaba que estaba Hay mucho miedo aún En... En... Salir del patrón de la masculinidad En salir del patrón de la masculinidad Y ser enjuiciado Y el castigo social que implica, ¿cachai? Como me costó mucho ¿Y tú sentías que podías no dar? Por ejemplo, tenía muchos miedos tontos Tal vez no... Si alguien... Si la Quena Rencoret ve esta... Esta obra no me va a volver a llamar nunca más O sea, pensaste que te podían limitar las pegas Digamos en teleseries o en películas Porque iba a quedar muy marcado con el personaje Porque uno suelta Porque uno suelta Para ser un personaje Uno tiene que ceder Uno tiene que perder algo de uno Y eso es un camino sin retorno también Después uno tiene un control De lo que es uno Y un trabajo de autoconocimiento Es súper importante como actor Para también volver a regularse Volver a entender Que son las cosas que me gustan a mí Pero ese proceso es muy duro Aunque sea técnico Hay algo que uno tiene que abrir de uno Que es flexibilizar el alma No, es que tenés que darle verdad A lo que sea que te estén pidiendo O sea, si eres un neurótico Trabajás la neurosis en tu casa Porque tenés que hacerla natural y con verdad Entonces vais contagiando la vida Y claro, cuando haces comedia Encantar y feliz por la vida Y rápido De hecho, mi marido me dice A comedia, por favor A comedia Se te quede todo ¿Puedes cantar una canción de esa obra? Una canción de Juan Gabriel Esta es una canción que le gusta mucho a la Jimena Me encanta Romántica Esta para mi mamá Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Muchísimas Muchísimas Es muy agradable hacer este programa Y poder disfrutar de todos estos momentos Eso es parte también del talento de Gabriel Y aquí Jimena Yo me voy a adentrar en Yo creo que uno de los trabajos más importantes Que ha hecho tú en tu carrera Que es trabajar en La Negra ¿Cuántos países recorriste? 19 países 19 países En 3 años ¿Y con hijo? Con hijo Con hijo Sí, por eso Ramiro me decía Porque pasó toda su infancia En un cajón detrás de los vestuarios Ah, pero te lo llevabas Me lo llevabas Sí, era duro además Porque yo era pendeja también Entonces En la mañana Todo el mundo carreteaba ¿Cachai? Porque estábamos en grandes festivales Estábamos súper bien Recorriendo Europa Por primera vez en mi vida Y yo a las 6 de la mañana Ir a Papa A sacarlo a Ramiro Para que conociera ¿No? Y con así Yo decía Igual no me puedo perder las cosas Pero fue duro también Porque era muy chica Que pasaron cosas Por ejemplo Una vez te doblaste un pie Y esto es una historia La que tiene que ver también Andrés Pérez Porque tú estás actuando Y realmente Te doblan un pie ¿Y qué pasa? Claro, usábamos unos tacos gigantes Yo era una de las prostitutas Que viste Mi papá tenía razón De hecho Te le iba a preguntar antes ¿Qué? Un visionario Era un visionario Fue un visionario Y ahí está Eso El Zulema Esos tacos que ven ahí Eran así unos tacos con plataforma Zulema Y bueno Era una obra que era No parábamos nunca O sea Era siempre baile y todo Y yo me doblo el pie Al final del primer acto ¿Y es? Que era una coreografía Con un esguince gigantesco Termino Y había un intermedio en la obra Que la gente comía choclo Y todo Era de media hora Y tengo el pie así Me sacan el zapato Con una L Un ángulo recto O sea Completamente doblado De hecho Quedé con el esguince crónico Para la vida Y Andrés dice Conozco un Como los que arreglan los huesos Un arreglador de huesos Componedor de huesos Que vive acá en Avenida Mata O estábamos dándola En el Teatro Esmeralda Y dice Agarran a la jime La metemos en un auto Y la llevamos En la media hora Y yo partí con ese mismo vestuario A pata pelada Me tomaron en brazos Me metieron a un auto Por suerte Por suerte estaba Este señor en su casa Y llegamos Donde el componedor No quiero ni imaginarme El dolor Con el componedor ¿Sabís que? O sea Fue tan fuerte El go El puch Que eso Que se me Me volvió el pie al lugar Me puso una venda Zapato alto de vuelta Y hacer Terminar ¿Te volviste a actuar? Terminé Volví a actuar Porque te reordenan Digamos Y con una venda Pude seguir Después tenía una hinchazón Tremenda Y todo el cuento Pero era tan El dolor Me decía En dos horas más Te va a doler Que no vas a poder caminar Pero estaba tan caliente Toda la zona Que el mismo calor Podía salvar el problema Podía seguir Y hay algo muy impactante Cuando uno actúa Sobre todo en teatro Adrenalina más La adrenalina Y la capacidad de multiatensión Que uno tiene Que el umbral del dolor Disminuye De repente uno sale Y dice ¿Qué pasó? Y tenía un tajo Te pegó Y después ya cuando llegas De tu casa Decís Después de la chela Te baja la adrenalina Y se te enfría Oye Hay una historia De una canción El zapatero celoso Que es muy bonita Porque cuéntame Cómo llega esa canción A la obra ¿Por qué se la propusiste tú? Claro Bueno La Negra Esther Era una obra En que todos probábamos Todos los personajes Nadie te decía Tú vas a hacer El método que Andrés Trajo de Ariad Mouchkin De París Donde tú probabas E improvisabas todo O sea con vestuario Con maquillaje Y ibas probando Qué hacer Y es muy lindo Porque da el trabajo colectivo Y dice ¿Sabes qué? Se me ocurrió una idea Para este personaje Pum Te pará Y lo así Y después para el otro Y tú puedes ir tomando Todo lo que el otro actor propone Tú también lo puedes usar Para ir sumando 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 Entonces son finalmente Personajes que tú haces Con la compañía entera Y bueno Y llega la Negra Esther Y Andrés dice ya Que venga con dos hermanas Guasas del sur Del campo Y lo lindo era Que trabajábamos Con don Roberto Parra Escribiendo Entonces Las escenas que improvisábamos Él después las transformaba En décimas Qué fortuna Entonces era maravilloso Porque un talento Como don Robert ¿No es cierto? A tenerlo ahí Era alucinante Porque ensayábamos Y Andrés se le ocurría Y todo dice Bueno Mira hagamos algo musical Que primero Las hermanas bien guasas Bien tontas Bien inocentes Que canten una canción Bien pava Entonces ahí cantábamos La mar estaba serena Y la María dijo La mar estaba serena La mar estaba serena Y le hicimos con A Con E Con I Y toda la gente se reía Por lo tonto que era Entonces Andrés dice Ya pero ahora tenemos Que hacer un quiebre Que era la maestría de Andrés O sea Él tenía la visión total Del espectáculo Y dice Ahora inventemos Pensemos en algo No como Paqui va a salir ahí Que la pensáramos Una canción que sea Un contrapuesto Pero completo De picardía De lo que sea Busquen algo Y yo me acordé De un novio que yo tuve Que era cantante De Peña en esa época Ya En cuarto medio Tercero medio Que era cantante Y me cantaba El zapatero celoso Y me acordaba De esta canción Entonces la María Le digo a la María Ya cantemos El zapatero celoso Y ya como ella Yo la toco Y bueno Y la probamos Y quedó La embarrá en el ensayo Todo el mundo cagado De la risa De hecho me censuró Una Una estrofa Porque era ya Era muy achancho Muy altente ¿Te las oí todo bien? Me las sé Por supuesto Hagamos un poquito De zapatero celoso Oye pero esta para mayores Es muy censurada Un zapatero celoso Fíjate que le pegaba A su mujer Que si te pillo Con otro Te tiro Con el tirapie Te tiro la lerna Te tiro el martillo Te tiro los clavos También el cepillo Le pego a tu madre Le pego a tu herida Se va la rechucha De zapatería Pónganse putas calientes Que mi pico Está en batalla Pongan la chucha Para el frente Y la raja Para la muralla Pónganse putas calientes Que mi pico Está en batalla Pongan la chucha Para el frente Y la raja Para la muralla Y la censurada La canto Ahí va Ahí va Ahí va Una niña puta y fea Que tiene gonorrea Y puta en la hueá Se merece Se la cuela un paco Con el podo flaco Y la bola chupacá Una niña puta y fea Que tiene gonorrea Y puta en la hueá Se merece Se la cuela un paco Con el podo flaco Y la bola chupacá Un zapatero celoso Fíjate que le pegaba A su mujer Y así te pillo Con otro Te tiro con el tirapie Te tiro la lerna Te tiro el patillo Te tiro los clavos En el cepillo Le pego a tu madre Le pego a tu tía Se va a la rechucha De zapatería ¿Qué te pasa cuando la canta Te vuelve Tantas historias tan bonitas? Hermoso Ese trabajo fue maravilloso Realmente nosotros estábamos Totalmente abandonados de arte En esa época En el 86 Todavía en Chile Era muy difícil hacer teatro Habíamos estado Totalmente solo Y llega Andrés Con toda esta visión Venía él de hacer Gandhi Y colores Colores, alegría Esta era una fiesta O sea Lo instaló en la fiesta Y una fiesta popular Además Una fiesta popular Esa cantidad de público Para teatro Es totalmente inusitado Y 12.000 personas en silencio Y disfrutando Y riendo Y emocionado Porque era eso Andrés siempre dijo Hay que devolverle el amor Y la alegría al país En la tele también hay un personaje Que tú hiciste en aquel arre Que se llamaba Poncia Y la Poncia Y la Poncia también tenía Una forma De relacionarse Y de hablar Que solamente tú podías hacer Sí Y que también fue relacionado Desde la Negra Esther Porque yo Bueno me hice muy amiga De Don Robert Y de Lalo Parra Que él me enseñó A tocar guitarra Entonces la Poncia Era una empleada doméstica En general No tenía ninguna particularidad Y yo le dije a Don Lalo Escríbame algunas canciones Porque la quiero hacer Que sea cantante Folclórica Del campo Porque era una empleada De campo Porque la teleserie Era en el campo Y él me hizo Tres canciones inéditas Para el personaje Y mientras estábamos Yo tocando Y con él y todo A mí se me ocurre Que hablara en rima Y la Quena De nuevo la Quena Oye Quena ¿Se me ocurre esto? ¿Cómo se te ocurre Que va a hablar Toda la teleserie en rima? Eso va a desgastar El personaje Va a desgastar Se va a volver latero Pero le dije Pero si los personajes Se crean Desde la realidad Que tú le inventas Y que los otros te crean O sea si nadie Ve que es raro Y me toman Como alguien normal Se va a establecer Un código Y dijo Ya bueno Probémoslo Probémoslo Y ahí empezó Y se transformó En este personaje Maravilloso Que lo escribí entero Porque los guionistas Nunca me escribieron Una décima Un verso Entonces tenía que Sostener los textos Las ideas Para que el otro actor Pudiera contestarme Pero yo le escribí Todos los versos A la poncia ¿Y una teleserie de cuántos capítulos? Casi 100 capítulos Como por ejemplo ¿Cómo estuvo la pandemia Para Poncia? Ah ya Aquí te quiero ver ¿Qué le puedo relatar? Sería larga la lista Que fue un año crucial Intenso De muchas pistas Seguro que usted la sabe Seguro ¿Qué duda cabe? Si usted es que entrevista Oiga Pero si yo le preguntara ¿Qué fue lo más duro? Lo más duro No lo cuento Tremenda intimidad Después me dicen Que miento Demasiada intensidad No, pero mire Lo más fuerte Pienso yo Fue la muerte Que acechó Cómo el miedo Nos tomó Si un bichito Nos cayó Y con el coronavirus ¿Qué hizo después Usted con eso? Después Después yo me fui Para adentro Traté de encontrar Mi centro En silencio Y soledad Atravesé los temblores Fueron hartos Los horrores Tengo de la que me pida Murió mi mami querida También mi hermana mayor Me separé con dolor Suave la mimi herida Pero Lo más lindo de este mundo Es saber que todo pasa Cuando el miedo Nos sobrepasa Solo el amor Es fecundo El amor Con amor Se saca el clavo ¿Cierto mi querido Gabo? Eso mismo Cierto mi Jimenita Eso es lo que aprendimos En este tiempo convulso Que hay que saber escuchar Cuando se nos agita el pulso Eso Si estás dispuesto a cambiar Todo se va arreglando Ya no hay nada que guardar ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos? Acumulando ¿Acumulando? ¿Acumulando? Oiga Tiene toda la razón Todo se va con nosotros Se me soltó hasta el calzón Se me existe este momento Mi cabeza piensa lento Bien podemos conversar Y entre palabra y palabra Nos podemos enamorar Yo no tengo ningún problema Yo la he querido por muchos años Jamás he sido tacaño Compartimos harta pena Usted amiga Jimena Usted es una tremenda gema Eso Ya Pero yo no le hablo de querer No Mire Cuando usted me vuelva a ver Usted va a ver Se va a sorprender No lo va a poder creer Me va a recordar por años Le voy a quebrar el caño O sea Bailar en el caño Un aplauso a la química Gabriel Qué rico tener A dos actores tan simpáticos Tan talentosos Y que además Nos entregan Múltiples posibilidades Porque cuando yo te escucho cantar Te escucho hacer las décimas Te escucho cantar a Gabriel Y más allá de sus historias Que son increíbles Es un placer Qué rico escuchar a Metrópolis Y compartir con Metrópolis Y Cristian Saez En su voz Que es maravillosa Muchísimas gracias Panchito Qué banda que tienen Realmente espectacular Y aprovechando que estamos Con grandes artistas Tú hiciste una obra Bueno De la relación de Paul y John John Lennon Y Paul McCartney Sí Me gustaría si pudieras Cantar una canción De esa obra Aprovechando que estamos Con Metrópolis Oh Darling ¿Puede ser o no? Feliz Pero solamente Una pequeña cosa Antes Quiero decir que para mí Es un honor Estar compartido Este programa Junto a la Jime Creo que es una artista Pero tan completa Que canta Que todo esto que hizo Con las palabras Ahora Para mí es un honor Estar sentado Como al lado de ti amiga Y de verdad lo digo Como Genuino Es mucho Es mucho tu talento Y lo que has hecho Por el arte en Chile Ay lindo Digo lo mismo por ti Para ti esta canción Entonces Lindo, preciosa Oh Darling Please believe me I'll never do you No heart Believe me when I beg you I'll never do you No heart When you told me You never need me anymore Well you know I nearly broke down And cried When you told me You never need me anymore Well you know I nearly broke down And cried A A A Demasiado talentoso Hermoso Hermoso Ay Qué talento Yo me imagino Qué hacía tu padre Llevándote A todas Sus actividades Extrema Arrachando el auto Y todo Cuando tú Si estabais cantando A esa edad Yo gritaba nomás No es notable Notable Lo quiero invitar A jugar manitos rápidas Para seguir conociendo Anécdotas e historias De estos dos grandes artistas Vamos Estos manitos rápidas Aquí en los cinco mandamientos Sé que jugar uno Cuando chico Exactamente Igual que el uno Estos manitos rápidas Gabriel Yo le decía el tonto El también El tontito Sí, el tontito Poto sucio Manos rápidas Como quieran Esto es muy fácil Tú vas sacando Uno, dos, tres, cuatro La primera que le sale El mismo que está nombrando Pone la mano El que pierde Yo le hago la pregunta Ya Me tenéis que contestar Las historias por favor Me cuentan la firme Siempre Siempre Pura verdad Vamos por delante Así que estamos con la lengua Dale nomás Parte Jime Ya Uno, dos Perdón El Joker vale por El Joker Les voy a decirle El Joker vale por cualquiera Ah ya No fue idea mía Ponerle mi cara al Joker Gracias O sea Joker mano Joker mano Ya Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete ¡Ah! Gracias Jime La pregunta es para ti Esto dice así ¿Es verdad que estuviste seis meses sin hablar? Después de todo lo que has hablado hoy día Como te quedaste callado un rato No, no, yo he escuchado personas que han estado una semana en un retiro Personas que han estado durante dos semanas Personas que han estado un mes solo nuevamente en una casa O qué sé yo O han tomado un momento de introspección Pero seis meses, medio año sin hablar Seis meses, claro Exactamente sin hablar todo el día no Pero era un proceso espiritual que yo hice Yo tengo una maestra Isha Que me fui a un proceso de sanación en Uruguay Que eran seis meses Donde unificabas o meditabas Diez o doce horas al día Diez o doce, calladita Calladito, contigo Y bueno, para mí ha sido el proceso más transformador Cuando hablábamos delante de mi papá Cuando hablábamos de todos esos dolores Que tú hablabas de esos lugares de resentimiento Yo sané la vida Gracias a ella, a mi maestra Isha Que es un sistema muy sencillo Me transformé en instructora también Puedo enseñar el sistema Porque siento que el único lugar Donde hoy día podemos estar seguros Aquello inalterable Es estar con nosotros Aprender a estar con nosotros Saber que viaja con nosotros Una primavera eterna Aunque esté un invierno por fuera Y ese es el lugar que yo En seis meses de estar en silencio Desarrollé El método de Isha Que mucha gente lo conoce Otros que lo van a ir descubriendo Ahora que estamos conversando Que lo pueden googlear Para una persona Que trabaja con las emociones Que trabaja con la voz Que actúa Que además le gusta conversar Porque tú eres buena conversadora Un momento crítico Me imagino donde seis meses Te pasa de todo Te pasa de todo Imagínate O sea Al principio tú no puedes estar Ni cinco minutos con los ojos cerrados Porque es un lugar Del que nos separamos Desde muy bebé O sea cuando nacimos Nacimos en esta conexión perfecta ¿No es cierto? Un niño tiene algo incómodo Llora Es muy real con sus emociones Expresa su risa Expresa su miedo Inmediatamente nosotros Nos fuimos desconectando Entonces Al estar en silencio Al estar contigo La mente ahí Que es nuestro programa ¿No es cierto? Empieza a desarrollarse Porque todo lo que no es unidad Empieza a moverse Y ahí empezar a mover tus emociones A sanar tus historias personales Y en ese sentido Yo siento que es el mayor desafío Que tenemos como personas hoy O sea realmente Trabajarnos personalmente Hacernos cargo de nuestros daños De nuestros miedos De nuestras intolerancias De nuestro rencor De todas esas cosas Para poder construir Una sociedad mejor Conciencia Eso es lo que hace El que se llama Tremenda artista Tal cual Y tan completa Como dices tú Vamos seguimos jugando Ya Soy muy competitivo No me voy a preguntar nada A eso A eso Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Por hablar me pasó Gabriel Esto yo lo encuentro Que es bien potente ¿Es verdad que bailaste cueca Cueca? ¿Bailaste cueca en un evento discotequero? Sí es verdad Es peor la historia A ver explícame El contexto por favor Estábamos haciendo perdón Nuestros fecaos Que era una teleserie Muy exitosa Y entonces Es más encima En ese tiempo No había reality No había nada Entonces Todas las productoras De eventos discotequeros Nos llamaban a nosotros Los chiquillos Y alguna chiquilla Estaba además Una sintonía gigantesca Todo el mundo Siguiendo la teleserie Entonces era Yo al principio Ni cagando No Jamás lo voy a hacer No Yo soy artista No sé qué Bla 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 Y mi moral Mis cosas Mi ética Y de repente Empecé a llegar Con los compañeros Que llegaban con Con El El celular nuevo Empezaban a llegar Con los pantaloncitos nuevos Que ellos se habían Comprado no sé qué cuestión Y empecé como Y me llamaban Y me llamaban Y al final dije ya Mira voy a hacer Tres eventos para probar ¿Qué tal? Y me unas platas Pero nunca Nunca habías hecho Un evento de discoteca Jamás Nunca Y entonces Fui Y me curé Caray ¿Otra vez pues? ¿Otra vez? ¿Cómo? Porque yo no tomo tanto No Pero te pega Pero no Pero En ese momento estaba Venía de una Más inestable De una fiesta Venía de una fiesta Y dije ya sabéis que igual está bien Y eran talca Entonces como que ya por último Voy envalentonado Voy envalentonado Sí como ¿Cómo estás? No sé qué Llegué a la cuestión Y era heavy Porque estas cuestiones sucedan A las 4 o 5 de la mañana Todo el mundo está muy ebrio Y ebria Y mucho aspirado Y mucha música Y luces Y nadie sabe que en Cresta es uno Y grita a todo el mundo desaforado Porque saben que hay alguien Que es como famoso De la teleserie No tienen idea En quién es uno Y yo dije Yo no voy a bailar el reggaetón Ni la renta del globo Ni todas las cuestiones Meas sexuales Que suceden en esas cosas Todas las cosas que durante años Me hizo hacer fío A mí en todas las discotecas Cuando me cobraba el 40% El globo con el otro Y entonces lo que hice Voy a cantar una cueca Y el que baile mejor la cueca Se gana el premio Para, 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 para Detente ahí Pequeño Detente ahí Tú dijiste a las 4 de la mañana Yo Para en el reggaetón Vamos a Chiquillo Cambiemos esta cosa Vamos a la identidad nacional Más encima Entra a explicar Más encima Yo sin personaje Soy muy vergonzoso Como en el público ¿Cachai? Entonces tenía mucha vergüenza Me reía para abajo Lo hacía muy mal Y como en los primeros silencios Se escucha de atrás ¡Fuego, culiao! Se empieza a escuchar Como bueno Se empieza a escuchar Como el fracaso total De esta intervención artística Que estaba haciendo Cultural Cuatro y media De la mañana Cuatro y media Empezó como una pifiadera terrible Entonces dije Con esta la salvo Canto una canción de Freddie Mercury Pero peor la pifiadera Bueno y termina sordida la historia Pero dejémosla estar Porque ya es como para mayores de 49 Ya, desempatemos La última pregunta Pero me hice una terraza ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! Ya, la última para Gabriel Esta dice así ¿Es verdad que casi ves la muerte en el mar? Oh, sí, me ahogué Me ahogué como a los 12 años A ver, explíqueme eso ¿Qué pasó? Estábamos terminando unas vacaciones En Playa Blanca Cerca de La Serena Y porque siempre en camping Siempre las vacaciones en camping Y fuimos con una familia amiga Y de mi familia Y el papá de esa familia es fotógrafo Entonces dijo Vamos a sacar una foto al roquerío Como justo antes de irnos Estábamos desarmando las carpas No sé qué Y entonces estábamos ahí en el roquerío Yo y sus dos hijos Una hija y un hijo ¿Qué? Y de repente llega una ola Y nos pasa como por las rodillas Nomás dijimos como ¡Oy, heavy! Y de repente la siguiente ola Es el que nos comió a los tres Caemos al mar El hijo más chico Como que se agarró de unos cochayullos ¿Caché? Como que se salvó No le pasó tanto Bien rascuñado Como con los golpes de la ola en la roca Y ella se pegó en la cabeza muy fuerte Y ahogada un día como mal Y yo tengo el recuerdo de luchar mucho rato De estar exhausto Y después tengo el recuerdo de estar bajo el agua Y hacer Como que te voy a morir Solté el aire Y en ese mismo momento siento que la zapatilla me hace Y se me sale una zapatilla Y digo Mi mamá me va a retar Ah, eso es lo típico que pasa cuando estoy muriendo Que dicen, ¿no? Que el pie se suelta Y lo primero que se pierden son los zapatos Sí, se me salió una zapatilla Y dije Mi mamá me va a retar Y pum De ahí no me acuerdo de nada más Hasta que ella estaba como en la reanimación Te rescataron Te rescataron Sí, pues el papá amigo se metió Y nos salvó a cada uno Guau, menos mal que te salvaron, amigo Sí, tengo Mira, yo tengo unas mini Ay, querida para las marcas Sí No, oye, ya quedó con usted Ay, qué fuerte Nos ahogamos real Guau Muerte Power Pero aquí no estamos Aquí estamos Prendidos Estamos con ánimo Y estamos dispuestos a escucharlos con Metrópolis Porque Jimena y Gabriel nos van a deleitar con música Suave sus dos caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Gabriel, ven para acá No te vayas, no te vayas Ven para acá Porque no quiero que sigas bebiendo alcohol Porque tú sabes que pueden suger muchas cosas Puede generar estrago Sí No, no, porque quiero que estén los dos juntos acá Porque llegamos a un momento que yo creo que para usted el de más disfrute Donde le despedimos a nuestros invitados que canten Antes quiero dar un gran aplauso a Rosen Por esta linda escenografía Gracias Rosen por tu sillón es precioso Y vamos a hacer dos canciones Una tú y una Gabriel Pero tú vas a hacer algo que es especial Explica al público qué es lo que vas a hacer Porque esta misa en escen, como le dices Sí, es una campaña en la que yo quiero entrar ¿De qué es esta campaña? La voy a partir aquí Martín Contigo Y la voy a hacer a través de mi Instagram Que es arrobajimerribas Porque yo quiero que se reemplace el Happy Birthday to you ¿No es cierto? Gringo Gringo O el cumpleaños feliz que es una lata Cumplea Por esta canción maravillosa de la Violeta Parra Que tenemos nosotros aquí en Chile Y la voy a ir a cantar a las casas Quiero hacer todo este verano Además que va a ser un emprendimiento Porque estoy cesante hace dos años Ya, vos Quime, entonces hay que llamarla Vos hay que llamarla Si se pandemia da dos años Que no se puede trabajar Perfecto Ha sido un año difícil Pero por sobre todo Y lo fuerte que está en esta campaña Es querer que la gente se la aprenda Y ahora la va a ver Cómo la vamos a hacer Y cómo la podemos recibir en la casa Para sus cumpleañeros Hoy día vas a estar tú de cumpleaños Eso Excelente Te la vamos a cantar a ti ¿Dónde me pongo yo? ¿Aquí? Por ahora Te vamos a ir acomodando Ok, tú me dijiste que tuviera Ok, no hay problema Entonces vamos con El día de tu cumpleaños De Violeta Parra Maravilloso Martín, tú llegaste al mundo En hora muy principal Ya redondeaste el año Yo te vengo a celebrar Que te sirvan la mistela Y la tortilla candeal Que el día de tu cumpleaños Es cosa muy principal Cómo no tengo que darte Y yo te quisiera dar Yo quiero que los rayitos Del sol ten de despertar Y por la tarde el lucero Que te venga a saludar Y pongan en tu ventana La flor de la temporada Que te sienten a la mesa Y al lado de tu mamá Al otro lado que brille Toitita la rescolda Que te sirvan la mistela Y la tortilla candeal Que el día de tu cumpleaños Es cosa muy principal El día de tu cumpleaños Ya habría que empanderar Desde Arica a Magallanes Con banderas colorá Que viva tu nacimiento Bello botón de rosal Por la voluntad del cielo Que viva cien años más ¡Qué linda! ¡Feliz cumpleaños! Y ahí las banderas coloradas Para que no nos traten de nada Se pueden empezar por blancas Y la gente es del colo Por azules y es de latines Exactamente Así que es una canción hermosa Oye Apoyo Apoyo Próximo cumpleaños Que tengamos acá el equipo Y yo en mi casa Nunca más culpeño feliz Me voy con esta lección de la vida Me voy a empezar a meterlo de poquitito Eso Me encantó Un aplauso para la gente Llevamos la letra Para que la gente la cante Y hacemos una performa en su casa Arroba Jimer Rivas Mi Instagram Pídamelonos Eso Y ahora vamos a sacar la mesa Entra más producción Muchas gracias Gracias Diosito Cuidado ahí No se nos vaya a caer la mistela Porque ahí teníamos problemas Con Don Eduardo Aquí hay micrófono El micrófono Gabriel lo tiene ya también ¿O no? Sí Acá está Perfecto Atención porque lo que vamos a hacer A continuación Es la última canción de esta noche Gabriel cuéntame ¿Qué elegiste cantar? Aprovechando que estamos con Metropolis Y que además tú amas la música Sí Elegí cantar esta canción Que se llama Bohemian Rhapsody Un clásico de los clásicos Más que nada porque con la Ejime Cuando decimos venir para acá Dijimos Hay que darle alegría a la gente Exacto Sí Tenemos que Calma Confianza Sí Y qué mejor que con una canción Que es icónica Y que Hermosa Es muy hermosa Y que es rara la letra Así que la pueden interpretar como quieran Se cumplieron 30 años ya 30 años De Mercury Bueno Yo creo que esto Un momento hemos vivido Qué momento hemos vivido Qué momento hemos vivido Tan talentoso Yo La verdad es que Este aplauso Este aplauso Mira Primero este aplauso Es para Para la banda Para la banda Porque es un lujo Es un lujo tener a Metropoli Quiero por favor Darle un gran aplauso A Robertico Que está en la guitarra Maravilloso A David en el teclado A Cristian en la voz A Pancho A Pancho en el bajo Si son los cinco mandamientos Un programa genuino Con talento Con alegría Para acompañarnos todas las noches Gracias Muy pero muy buenas noches No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel No seas tan cruel